Bien vestidos Miren el muchacho tiene Finta universitario loco Tin marca de su calzado caro Tin era perfumado Dieciséis años yo comenzaba con él Vinces la mota rolaba a Semo Vía imperianos dejaba vuelos Tiempos más todos se acaban Los dieciocho pa'l norte brincaban juntos El sueño de brincar la raya por el sur Puesto que lo aprovechaba Me gustaron los cueros de rana En San Diego es donde yo vivo chula Rista radico seguido Julia Cantan bien mucho besito mepa Se o me doy mis gustitos Que pisero fui Que mota moví Hoy todo cambió Nueva dirección No soy traficante, soy un comerciante Los mejores autos ahí podrán comprar Me radico por otra Por si gustan saludarme Música Música Al tiro con el de la gorrita de los Dodgers Europa del de la gorrita de los Dodgers Lo que vamos pa'l Cervecitas bien heladas Que no me falten mis camaradas Aquí seguiré No le aflojaré Bueno, padre Pues ya me la sé No se les olvide que no soy malandro Estoy a la orden Si quieren un auto Seguiré por otra El negocio está esperando Música Por la marca Registra No se les olvide que no soy malandro